La estrella de todos los bailes La estrella del baile, señor La estrella de todos los bailes Para bailar es la mejor Le gusta bailar con la banda Le pone alegría y sabor Le gusta respirte el gato Le gusta llamar la atención Le gusta bailar quebradita Con bala bailar mejor Le gusta bailar, con bala corta Con su chaleco, chamada de piel Con su sombrero, sus botas vaqueras Bailar es primera la estrella del baile, señor Con su sombrero, sus botas vaqueras Bailar es primera la estrella del baile, señor ¡Gracias!